La libertad La libertad La mal que azota un ser Actúa sin pensar Un castigo ajeno Pero fío a la vez Es tan fiel a la suerte Que los débiles enfrentan Lleva de razas Y las andras clava Que se cae del suelo Miramos por fuera Jodeamos esencia Juzgamos la piel Mordiendo el anzuelo Má Estela Si Lo trae A mi mente En contención Quema de razas La sangre clava Se cerra del suelo Manifestan violencias Y agresión Escubren el odio Sin remordimientos Má Má Este Basismo Trae Má 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 Má